Ucrania con los tres centrales, con la línea de cinco, le funcionó el otro día y quiere repetir hoy contra Leibar. Vamos a ver si da el mismo resultado y el Real Madrid consigue los tres puntos. Va arbitrar el encuentro la árbitra asturiana Sara Fernández Ceferino, escoltada en las bandas por Raquel Díaz Rodríguez, Victoria Miralles Almagro del Colegio Castellano Manchego y del Colegio Valenciano, y como cuarta árbitra la madrileña Elena Contreras Patiño. Bueno, vemos ya ese saludo, ese posado inicial de las jugadoras con presencia, ya lo saben, de público en las gradas del estadio Alfredo Di Stéfano, con la afición apoyando también al equipo madridista e intentando llevarlo en volandas para conseguir esa primera victoria tan necesaria y tan buscada por el equipo de David Aznar. Decíamos, ¿de qué viene este Real Madrid? Bueno, pues la verdad que los números en lo que va de temporada están siendo muy duros en Liga, porque recuerden que Tarso le ha sumado un punto, ese empate que consiguió a domicilio en su visita a Granadilla a Tenerife, y a partir de ahí el resto todo derrotas a Lancha. Se pueden buscar muchas explicaciones, pero probablemente la más clara sea el gran número de lesiones que tiene este equipo, porque, bueno, podríamos enumerarlas a todas, pero el centro del campo de Teresa Avelleira, Casi, Maite Oroz, Marta Cardona, Ester González, Malena, muchísimas bajas en el equipo que hacen, por supuesto, dos o varias Lani, que hacen todo mucho más complicado. Sí, evidentemente que eso es una de las razones, seguramente, por la que el Real Madrid no ha logrado todavía puntuar, pero es verdad que sorprende mucho que no lo haya hecho, más allá de las lesiones, yo creo que ha habido un problema futbolístico, no sé si debido a que se ha potenciado mucho, se ha centrado mucho la Champions, bonita foto, bonita imagen, en este día que se celebra la lucha contra el cáncer de mama, que los dos equipos que están jugando hoy, el Eibar y el Real Madrid, pues se hagan esa foto conjunta para dar más visibilidad y, sobre todo, pues no, para que se intenten poner más medios para la cura en una enfermedad que afecta, pues cada día, a un montón de mujeres. Y decía que algo más banal y mucho menos importante, que al final, no sé si ha sido por eso, porque tienes la cabeza y se ha hecho mucho esfuerzo en la preparación intentando estar en la Champions, y si la Champions está distrayendo a las jugadoras del objetivo de la Liga, pero es cierto que no se pueden perder más puntos, porque te pones en una zona complicada y luego va a costar mucho remar para volver a estar en la zona de arriba. Déjame que mande un beso a todas esas luchadoras contra el cáncer, las que luchan, las que lucharon y las que ganarán, por supuesto. Esa piña ahora del Real Madrid, de esa presencia de Melín, esa presencia, también te quiero preguntar, Arancha, una vez más, le gustó a Vizadnar, parece lo que vio frente al Járquez, con tres centrales, con Ivana, con Rocío y con Babs. Sí, también dadas las circunstancias, es verdad que, por ejemplo, centrocampistas como tal, puras en la lista de convocados, simplemente tiene a Claudia Zornoza y a Dara Benítez, el otro día probó con Claudia Florentino, lo vuelve a hacer en este partido, y la solución para darle sentido al equipo que ha encontrado David Zadnar es buscar a tres centrales, y poner incluso a una cuarta a Claudia Florentino por delante, en esa función un poco de stopper, o en esa función de mediocentro. Vamos a ver si le da el mismo resultado, porque yo creo que son dos encuentros diferentes, y que el Real Madrid hoy juega en casa, y al final, bueno, tiene otras circunstancias, pero creo que va a venir bien el hecho de que Kenti esté por esa banda derecha y olga por la izquierda. Pues da la orden, la árbitra del partido, se inicia el encuentro en el estadio, Alfredo Di Stéfano, y esa primera pelota que ya mueve el Real Madrid, que ya buscaba Lorena Navarro, intentaba controlar, arrebató el cuero, la Sociedad Deportiva Eibar, que ya va a iniciar la jugada desde atrás, Sociedad Deportiva Eibar, con seis puntos, ocho goles a favor, diez en contra, en estas primeras cinco jornadas de liga, para el equipo vasco, recibe la pelota Pugli, en la parte derecha, avanzando. El equipo vasco que casi parece catalán, porque de las once futbolistas que están jugando, siete han nacido en la provincia de Barcelona, que es un dato elevado, y solo una en Ipuzcoa, que es precisamente Pugli, la que tenía el balón. Curiosidades del mundo del fútbol, y que ves que, bueno, también me imagino que tendrá algo que ver con la entrenadora Ana Junjet, que también, evidentemente, es catalana, y al final, pues, tira para su tierra. Preparada la Sociedad Deportiva Eibar, para poner esa pelota en juego desde la esquina. Primera jugada, balón parado, recibe a Arene, a Arene que filtra el balón por dentro. Ojo, que hay peligro, buscaba el pase interior. Aida con esa pelota, y recupera el Real Madrid para salir rápido por la izquierda. Es Olga Carmona, la que busca el pase para Moller, puede pelear Moller. El balón acaba en los pies de Noelia García. Que es una de las novedades en el Eibar, que en los últimos partidos había jugado como guardameta titular a Maya Peña, y sin embargo, hoy vuelve a la portería Noelia García, que es una veterana del fútbol femenino. Noelia, apertura que intentaba a la derecha, quiso presionarle fuerte Moller, consiguió provocar el error, intenta recuperar la pelota ahora Olga, también Aida, tocando ese balón para salir por la parte izquierda. Ojo, buena pelota, estaba atenta a Melín Gerard, que además no se complica la banda de Arejos, aunque había fuera de juego de la futbolista de Eibar. Sí, bueno, por si acaso hay que salir, porque además vemos que en estos partidos de la Liga de Verdola, no sé por qué, se tarda mucho siempre en señalar los fueras de juego. En este caso es verdad que Babs por este lado, podía haber puesto en dificultad, pero si levantas la mano, es que lo tenías claro en el momento que se había iniciado la jugada. No sé por qué tarda tanto, o sea, aquí no hay Ibar. Juega Iván Andrés, tocando para Rocío. Rocío inicia para Zornoza. Esta de nuevo para Rocío, busca el apoyo de Iván Andrés. La quiere Kenti Robles en la derecha, hacia ella va la pelota. Cando de nuevo, retrasa hacia Iván Andrés. No tiene prisa el Real Madrid de la construcción de la jugada. Ya vimos el otro día frente al Jarkiv, que un poquito también fue el Real Madrid el que tuvo más la pelota. De hecho, el dato de posesión era abrumador. Y hoy parece que también está interesado el Real Madrid en tener la posesión del balón y construir o llegar a zona de peligro sin prisa y cuando realmente vea una oportunidad clara. Creo que al Real Madrid siempre le gusta ser protagonista de los partidos, siempre le gusta tener el balón por su estilo de juego, por lo que están acostumbrados a hacer las futbolistas y eso pues hoy también va a ser una constante. Y además hoy no solo en el centro del campo, sino creo que con esas dos laterales de largo recorrido, como son Olga y Kenti, que la intención es hacer mucho daño por la banda de Ojo, Arola. Cuidado que viene Arola. Arola por la parte derecha, se mete en el área, toca atrás. Aida que controla, va a buscar el uno para uno. Aguantó bien Claudia, se fue al suelo, va aps, recuperó la pelota Olga, que ya la saca por la parte izquierda. Ahora intentaba controlar Puyi, vino Naikari la ayuda, habrá pelota para el Eibar. Y el Eibar, que tampoco tiene nada que perder, viene de hacer, está siendo una temporada irregular, es verdad que en el último partido consiguió una victoria contundente contra el Rayo Vallecano, pero que no ha empezado, no ha sido un equipo tan solvente como a lo mejor temporadas pasadas. Es verdad que ha perdido jugadoras muy importantes, para mí la jugadora que marcaba la diferencia el año pasado era Calclana, que ahora juega en el Atlético de Madrid y que le daba mucho a este equipo ipuzcuano. A poner la pelota en juego, Olga Carmona, que partido de Olga Carmona también en la Champions, como se vació, bueno uno más de Olga, que es probablemente una de las jugadoras más regulares del equipo, siempre está a un nivel óptimo. Y sobre todo lo que tú dices, vaciarse, que siempre lo deja, o sea que luego habrá partidos en los que podrá brillar más o podrá brillar menos porque es imposible siempre estar al 100% en todos los partidos, pero lo que nunca se le puede negar a Olga es que lo deja todo en el campo, que es todo trabajo, corre y ataca y defiende siempre como la que más me gustaría ver, siempre lo digo, sus kilómetros en los partidos. Ojo que viene Carla Morera por la izquierda, se frena, toca atrás, metió el pie Claudia para evitar la progresión, insiste Leibar, parte derecha a la carrera, rola Paricio, va a poner el centro, se elevó Rocío para despejar y ya busca esa pelota Lorena Navarro que aguanta de espaldas, la deja para Claudia, saca por la parte izquierda para Olga Carmona, avanzando Olga, autopase de Olga que pide el desmarque ahora de Molen o de Naikari, se equivocó en la entrega, Olga. Quería hacer muchas cosas a la vez, estaba regateando, estaba quitándose de en medio rivales y ya estaba haciéndole señas a Naikari, creo que era, a la que quería hacer ese centro que le había visto que corría por el lado derecho, no le salió la parábola para poderle haber dado esa rosquita al balón, pero la intención era buena de Olga que siempre deja algo en todas sus intervenciones. Bueno, la triangulación de Leibar, ahora la salida de balón es Arene, tocando la parte izquierda, viene Carla, puede encarar, aguanta bien Kenti Robles, se frena Carla Morera y vuelve a iniciar la de Cerdañola del Vallés, tocando ahora para Arene dentro del área, metió la pierna bien, Rocío para cortar el avance de la Sociedad Deportiva Eibar que va a tener un saque de banda próximo al área del Real Madrid. El hecho de tener tres centrales, ahora estábamos viendo las tres juntas, a Ivana, a Rocío y a Peter, de un nivel estratosférico, bueno en realidad otra tienes también a Claudio Florentino, pero parece que las que están llamadas a ser titulares siempre se lo van a debatir entre Ivana, Rocío y Bas, pues le ha dado la opción a David de poder probar con este sistema, con este esquema, protegerte atrás con tres jugadoras consolidadas y luego también aprovechar la velocidad y el recorrido que tienen por la banda jugadoras en el caso de hoy como es Kenti Robles y como Olga Carmona, así que ante grandes males que son las lesiones que sobre todo están afectando al centro del campo, pues hay que buscar todo tipo de soluciones incluido el cambio de un sistema que solo en estos dos años lo hemos visto el otro día y hoy, que no es una cosa que habitualmente hayamos visto que haya sido un recurso que haya utilizado en más ocasiones David Aznar. Y a mí particularmente lo que más me gusta de eso es el apunte que hacía Zarancha de poder disfrutar del recorrido de Kenti y de Olga más liberadas, que no tengan a nadie por delante que las obstaculice, entiéndase en ese sentido y que tengan la oportunidad de llegar ellas cuando lo estiven oportuno. Porque muchas veces hemos visto que, bueno, el año pasado teníamos dudas de quién era la titular por esa banda y muchas veces vimos a Corredera y a Olga en la misma banda o veíamos a Sofía y a Olga en la misma banda y al final Sofía muchas veces, perdón, Olga muchas veces se comía a Sofía, ¿no? O se comía a Marta porque tiene mucho recorrido y tiene una vocación ofensiva aunque no abandona sus labores defensivas. Es una futbolista que no se la puede frenar, que no se para cuando llega a la línea del centro del campo. Es el típico carrilero, ¿no? Lo que hemos entendido siempre como un carrilero. Ivana, desplazamiento a la parte izquierda y controla a Olga precisamente el balón de Olga. La carrera va a Claudia e intenta incomodar la salida de Noelia García, que tenía toda la ventaja del mundo para hacerse con el cuero. Y en otro lado Kenti, que el año pasado fue una de las máximas asistentes de la temporada. Me acuerdo al principio esa sociedad entre Marta Cardona y Kenti que funcionaba a la perfección y no solo eso, sino que luego también se atrevió y ha conseguido goles importantes, ni que decir tiene el de esta temporada, pero recuerdo también el año pasado un golazo contra el Madrid Club de fútbol. Ha hecho poquitos, pero los que ha hecho han sido de categoría y con mucha repercusión y mucho significado por lo que ha supuesto para el Real Madrid. Intentaba quedarse ahí con la pelota Lorena peleándose contra todas. Se fue al suelo Iván Andrés. Recupera la pelota el equipo de David Aznar. Lo veíamos ahí en la banda dando instrucciones, al igual que Ana Junjent, la entrenadora del Eibar. Juega Zornoza. Y siempre estos partidos, en estos partidos y en estos minutos, el Real Madrid, bueno, son minutos de reconocimiento del rival y ver como las ideas que tienen los contrarios para ver por dónde puedes hacer daño y ahí empezar a crecer. E insisto un poco también en lo que decíamos el otro día contra el Jarkiv, que al final lo importante también para este Real Madrid es no encajar pronto, porque en todos los partidos ha tenido que ir remontando y eso al final te merma y te hace mucho daño. Y precisamente los dos partidos que no ha tenido que remontar son los que ha ganado contra el City y contra el Jarkiv. Buena recuperación de Lorena Navarro ahora que se llevó la falta de María John Part. De momento sin advertencia en forma de cartulina. Es la primera falta del partido y es una falta peligrosa porque está en una posición muy interesante desde la cual se podría probar un posible golpeo directo a portería. Era buena también la jugada de Lorena que fue muy lista frenándose y forzando la falta de María. Que tiene mucha habilidad, que hace mucho daño, que es otra jugadora que también destacamos por eso, por vaciarse, por dejarse todo en los partidos y la movilidad que tiene, que es una futbolista que te puede jugar en cualquier zona de ataque. Incluso el otro día vimos como también retrasaba un poco más por su posición para ayudar en la salida de balón. A ver si la pone Zornoza, a ver si le pega Naikari. Está las dos próximas a la pelota. Sí, prepara va a ser Naikari, parece golpear a Naikari. Demasiado desviado el golpeo de Naikari García, que quiso probar fortuna con ese libre directo. Está pensando en lo que he hecho mal, cómo tengo que corregir. Ella misma está visualizando otra vez su disparo porque, bueno, no iba a decir seguramente, pero es un pío que no le ha salido ni por asomo como ella pensaba. Va a moler a la presión, también sale Quenti Robles, presión elevada del Real Madrid, que dificulta la salida de pelota de Leibar. Ahora hicieron falta. En la recuperación, las futbolistas de David Aznar, va a ser María John Parla, que la ponga en juego. Realmente parece que se acerca Keralt para reanudar el espectáculo en el estadio. Alfredo Di Stéfano, pelota larga de Keralt a la carrera por la parte izquierda. Se le va bien para cabecear Quenti Robles. Presiona la futbolista del Real Madrid. Ojo a ese balón, punto de penalti. El remate, la parada de Melín. Había fuera de juego. Pero qué paradón de Melín Gerard, que se presentan de su afición, evitando el gol de Arola Paricio. Qué paradón, qué sobriedad la de Melín. No era fuera de juego, no hay que decirlo, porque a lo mejor se ha confundido por la rapidez de Arola. Pero qué difícil era eso. Y lo bien que lo ha hecho, lo bien que ha aguantado Melín Gerard, que ha hecho, sin duda, el paradón de momento de este partido seguro. Y creo que de la jornada, espectacular la francesa. Muy buena intervención ahí de Melín Gerard. Después de esa acción en la que, como veíamos en la repetición, pues estaba en posición legal. Arola, o sea, que hizo muy bien Melín en detener la pelota. Sí, por lo que hubiera podido pasar. Pelota que va a poner en juego de nuevo Olga, entregando para Naikari. La dejó pasar. Y recibió la falta, Naikari García. Señaló Sara Fernández. Ceferino. El apellido, eh, Ceferín. Está presente. El amigo Ceferín. Además en el estamiento arbitral, eh. Sí, sí, sí. La pelota que ya la tiene Iván Andrés, buscando el apoyo de Zornoza. Otra que lo está jugando prácticamente todo también en este inicio de temporada, pues debido a las circunstancias de las bajas de centrocampistas del Real Madrid. Y en el banquillo, pues Misa Rodríguez, Marta Corredera, Lucía Tenea y Tres Canteranas. Ahora te voy a preguntar por ellas. Pablo Apartido, Dana y Carla Camacho. Antes la jugada del Eibar. Viene Kuki por la parte derecha, entregando para Puyi. Intentaba combinar las dos futbolistas. Pelota de nuevo para el Real Madrid. Arantxa, tú ayer estuviste comentando ese partido del Real Madrid B frente al Madrid Club de Fútbol Femenino. Victoria por 4 a 0. Importancia suprema de Pablo Apartido, Dana y Carla Camacho. Sí, para mí son tres jugadoras que yo creo que la gente que nos está viendo, muchos las han seguido porque son jugadoras que ya estaban en el club el año pasado y que van creciendo. Paula Apartido es un extremo derecho, normalmente jugada por la derecha, que es maravillosa. Tiene una zancada extraordinaria, velocidad, regate y sobre todo una facilidad para poner los centros. Increíble, un golpeo maravilloso de balón. Carla Camacho, una 9, una jugadora con mucha presencia, con un físico extraordinario, que es una killer dentro del área. Necesita muy poco para armar la pierna y marcar gol. Hay una jugada que le gusta mucho de espaldas y cuando no te has dado cuenta por donde ha salido, ha sacado la pierna, ha disparado y normalmente van a gol. Y luego Dana Benítez, que es una centrocampista, para mí una futbolista excepcional, abarca muchísimo campo, sabe defender, sabe atacar, tiene visión de juego, colocación extraordinaria. Y luego es capaz de hacer auténticas maniobras, cosas en el campo, movimientos que tiene, recursos que tiene, que son los que levantan a la afición de sus asientos. O sea, siempre con criterio, pero también sabiendo que el fútbol es un espectáculo y que hay que ofrecer cosas diferentes al público. Me parecen tres perlas, tres diamantes en bruto, ya bastante puliditos, pero que todavía tienen mucho que dar y estoy convencida que van a dar muchas alegrías al Real Madrid. Veremos alguna de ellas. Tiene oportunidad hoy también de tener sus minutos con el primer equipo del Real Madrid. Cuarto de hora de partido, oportunidad a balón parado, ahora desde la parte derecha va a ejecutar Claudia Zornoza. Esa zurdita mágica para ponerla en el segundo palo. Ojo, Babs buscaba el remate. Se queja, ¿eh? Airadamente, además, Naikari de un agarrón. Ahora seguro que tenemos oportunidad de ver la repetición de esa jugada. Buscaba el testarazo Babs. Y ahí vemos que se... Parecía que Puyi, ¿no? La ha agarrado... Estaba Puyi a dos bandas, porque estaba con Imana y estaba a por Naikari. Hombre, tocarle ha tocado, parecía en esa jugada. No tenemos a lo mejor el plano o la visión más cerca. Si ha sido agarrón para lo que está claro es que la vez se ha estabilizado de alguna manera. Desde el rincón de la bandera va Zornoza. Toca en cortito para Moller. Viene de nuevo Zornoza. Buena pelota. Larga segundo palo. A las manos de Noelia García. Como se habla, ¿no? Y como se nota la tensión en estas jugadas. Como es la salida de un córner. Como hablan unas, como hablan otras. Los que defienden, las que atacan. Cada una con un objetivo. Y está haciendo daño a Arola por esta banda derecha. Combinada ahí, precisamente Arola. Viene por el carril del 2. La pone. Arola. Apareció para despejar Rocío Gálvez. Que siempre busca a Ida, ¿no? Que cae también para este lado del terreno de juego. Están triangulando bastante bien las jugadoras del Eibar. Y de momento el mayor peligro del conjunto guipuzcuano está llegando por esta zona derecha del terreno de juego. Y antes cuando te referías a Zornoza, al final ha sido titular en todos los partidos. Menos en todos los partidos incluido también el de la Champions, el de el pre-Champions del Manchester City, ¿no? Ha jugado todo como titular. También es verdad que ha habido muchas lesiones, como decíamos antes, en el centro del campo. Espera, Taranché, que viene el centro de Carla. Gol. Gol de Kuki. Gol de la Sociedad Deportiva Eibar. La jugada por la parte derecha fue muy buena. La puso Carla. Apareció Kuki en el segundo palo. Vuelva a marcar su tercer tanto de la temporada después de los dos que anotó la pasada jornada frente al Rayo. Va a tener que volver a remar el Real Madrid. Bueno, pues esto es lo que no queríamos precisamente, ¿no? Tener que empezar desde cero. Este centro que ha puesto a la perfección Carla Morera. La pedían dos jugadoras del Eibar. La pedía a Arola, que estaba haciendo mucho daño. La pedía a Kuki. Ahí ha ido. Y la verdad es que ha sido inapelable. Nada ha podido hacer ni nada se podía hacer porque el centro era perfecto. Y el remate a placer, como tú decías, el tercer gol para Kuki. Y lo que no queríamos, tener que ir por detrás e intentar remontar el partido porque sabemos también lo que eso supone psicológicamente para este equipo. Viene Zornoza. Tiene que reaccionar ahora el Real Madrid después de este tanto en el que Kuki ha conseguido adelantar a la Sociedad Deportiva Eibar. Rocío que sale desde atrás. Círculo central. Cabeza arriba. Se marcha. Avanzando Rocío. Buena pelota. Ahí viene Kenti Robles que puede poner un buen centro. A ver si puede controlar. La pone Kenti. Y ese balón que se envenena tuvo que meter la manopla. Noelia García reclama a mano. Ahora Olga que insiste quedándose con el cuero. A ver si puede encarar. Toca atrás para Claudia que no va a poder controlar la pelota aunque sí la recupera. Posteriormente el balón lo tiene Paps. Jugando de espaldas. Busca el pase. Perfecto para Olga. Tiene que correr. Se adelantó. En la defensa María John Part. La intenta sacar. Recupera de nuevo Olga. Uno para uno. Ahora se le fue el control. Al suelo Puyi. El balón lo tiene ahí. Da presión al Real Madrid que insiste para que no pueda salir de ahí la Sociedad Deportiva Eibar. Que ahora quiso combinar. Y no encontró cómo hacerlo. Así que habrá de nuevo pelota para el Real Madrid. Bueno de momento la reacción al tanto ha sido positiva en este sentido. El Real Madrid ahora mismo está metiéndole un punto más de intensidad al partido de lo que había metido hasta ahora. Y a ver si eso se termina reflejando en un gol. Buen disparo de Lorena quizás desde muy lejos. Pero hay que reaccionar. Hay que ir a por todas. Hay que darle la vuelta. Queda muchísimo tiempo por delante. Estamos en el 20 de la primera. Y no puede pasar siempre esto en los partidos del Real Madrid. Hay que corregir de alguna manera esa falta de intensidad de los primeros minutos. Porque al final te penaliza muchísimo cada gol que te marca los contrarios. Intenta salir de la Sociedad Deportiva Eibar. Buena la presión de Zornoza. Así la queda Lorena. Entregando de cara viene Naikari. Naikari para Lorena. Al suelo para despejar. Elba Vergés. La futbolista procedente del Real Club Deportivo Español. Muy buena la presión. Seguimos en esa línea. Intensidad. Lleva Kenty. De nuevo en Caranda. Aguanta bien Kenty. Se marcha. Insiste Kenty. Qué patadón se ha llevado Kenty. Ha llegado tardísimo Ruth. Sí, sí, sí. Y le ha pegado un patadón tremendo en la espinilla aquí en Kenty Robles. Tarjeta amarilla y muy justa, ¿no? La tarjeta amarilla para Ruth porque la entrada ha sido feísima. Sí, sí. Ha llegado tardísimo. Lógicamente buscaba la pelota pero ha calculado... Bueno, bueno. Ha podido romper la pierna. Madre mía. Sí, sí. Ha calculado muy mal. Ha medido muy mal la entrada ahí. Ruth que se lleva la primera amarilla del partido. Otra oportunidad. Balón parado para el Real Madrid. Este un semicórner para Zornoza. Vamos, esa zurda de Zornoza que es capaz de teletransportar la pelota hacia donde ella quiera. Mano arriba. Marcando jugada. Una, dos, tres, cuatro, hasta cinco futbolistas. Las grandes dentro del área. Y la más pequeña, Lorena. Pero no pasa nada porque es una de las más listas y siempre sabe dónde tiene que estar. Fíjate, los centímetros de Moller, de Rocío, de Babs, de Ivana. Pelota que va a poner Zornoza. La pone por abajo. Quiso sorprender. Nadie apareciendo en el primer palo para rematar esa pelota. Estuvo atenta Noelia ahí en esa jugada que Zornoza intentaba descentrar un poquito porque estaban todas las jugadoras por el otro lado pero no había ninguna compañera para rematar. Por cierto, que tenemos unos fieles telespectadores en el club de Vallecas en el que también entrena Lorena, que entrena unos chavalitos y que no se pierden los partidos de su entrenadora. Pues un saludo, un saludo desde aquí para todos ellos. La pelota que la tiene Ruth jugando hacia la parte izquierda. El balón que lo trata de sacar el Eibar. Viene Ruth apoyándose en Arene. Insiste por ese carril zurdo. El Eibar. Ahora se llevó de nuevo el recadito. Naikari. El gol que ha sentado como un jarro de agua fría también en la afición. Que se ha quedado absolutamente callada pensando otra vez no, no puede pasar. Otro partido de liga en las mismas circunstancias. Hay que remontar y a ver si el público, bueno, pues la verdad que le ha costado reaccionar después de este varapalo. Viene Ivana con la pelota. Jugando la capitana. Para Naikari. Aguanta Naikari. Toca atrás para Ivana. La quieren Lorena y Babs. Recibe Rocío. Otea al horizonte y mete una pelota larga buscando a Kenty. Corta la defensa del Eibar. De nuevo el balón a los pies de Rocío. Y como Ana Junjent pide concentración a sus futbolistas, que cierren, que no dejen espacios al Real Madrid, para que el Real Madrid no se sienta cómodo y al final lo consigue, ¿no? Porque el Real Madrid, ojo otra vez a Arola. Espérate, que viene por ahí. Por la parte derecha intentaba progresar. Arola con esa pelota. Y finalmente no llegó. Menos mal que Melín Gerard estuvo atenta porque tampoco era fuera de juego. Y vamos, le ha quitado un balón que iba ya a lanzar a Arola para seguir insistiendo en crear peligro por esa banda derecha. Que aprovecha las subidas al ataque de Olga. Ojo a esa pérdida en la salida de balón, el golpeo de Kuki. Hay que tener cuidado del Real Madrid en esas salidas porque el Eibar ya hemos visto que cuando llega, no se lo piensa, ¿eh? Realiza la jugada, está Kuki muy enchufada, está Arola también muy enchufada y por supuesto Carla, que fue la que dio resistencia. Con lo cual las tres de arriba tienen dinamite y tienen calidad como para poner el partido todavía más a su favor. Y una cosa muy importante ayer, la confianza que te da ir por delante en el marcador. Claro. Que vas con el marcador a favor, te están saliendo las cosas, estás jugando a lo que tú querías, le dejas el control, el dominio del partido al Madrid y tú corres y tienes futbolistas que te hacen daño pues entrando con mucha velocidad por los laterales. A ver, Lorena. A ver, Lorena, si puede inventar algo otra vez, le quitaron la pelota, saca el Eibar el balón por la izquierda y recibe Carla Morera que puede avanzar, se va hacia adentro, sobre la medular prácticamente, tocando a la parte derecha para salir por ese costado. Ahora Aida, Aida que busca la internada de Arola, una vez más por ese costado diestro, toca atrás, de nuevo para Aida, Aida para Arola, la quiere Puyi, Puyi que avanza, intenta ganar la línea de fondo, metió la pierna, Olga Carmona. No encuentra explicación, ¿no? Sí, ese gesto de Olga. Sí, ese gesto de Olga de no entiendo lo que está pasando, ¿no? De medio abrir los brazos, ahí al lado del banderín del córner. Bueno, hay que centrarse y cambiar un poco también gestualmente, ¿no? Porque vemos que el gol no solo ha hecho Mella en la afición, sino también en el equipo. Las caras lo dicen todo de las futbolistas. Pelota desde la esquina, sale Melín, el balón que se lo queda a la meta francesa. Está dando bastante seguridad, ¿eh? Melín en este debut con la camiseta del Real Madrid. Se está mostrando firme, no ha podido hacer nada en el gol. Intentó, casi rozó, ¿no? El balón en la salida del córner para desviarlo. Pero Kuki remató y era imparable. Ya la había superado también a la guardameta francesa. Pero ha tenido una intervención de mucho mérito. Y esta salida también ahora para quitarle el balón a Arola. A ver si Olga puede controlar. Intenta al menos evitar. Así lo hace que la pelota se vaya por línea de fondo. A ver saque de banda. No está, ¿eh? No le gusta lo que está viendo. Cabecea. Yo creo que el problema ahora mismo, Arantxa, de cualquiera de las once que están sobre el césped y las que están en el banquillo es lo que tú has dicho. Ese factor psicológico de ver que un día más te pones por debajo y eso, claro, pues merma cualquiera. Y es muy complicado, pues, encontrar la motivación, las ganas o la forma de evitar esa situación. Veremos, esperemos que poco a poco se vayan reenchufando, reconectando al partido las jugadoras del Real Madrid. Sí, ver debajo la clasificación que tampoco ayuda porque es verdad que estamos en el inicio, pero ya estás la sexta jornada de liga y en seis jornadas, hasta el momento, pues, solo has sumado un punto. Y si quieres, los objetivos del Real Madrid para esta temporada son los mismos que para la anterior temporada, meterte en la Champions. Estamos hablando de que ahora mismo esa segunda plaza que el año pasado ocupó el Real Madrid la ocupa la Real Sociedad, que tiene 15 puntos. Estás a 14, que eso significa que la Real Sociedad tiene que perder cuatro... O sea, tú tienes que prácticamente no fallar ya de aquí a que acabe la temporada y encima luego tienes que ver y estar pendiente de los resultados de los equipos que están arriba, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao. El Barcelona ya lo descarto, ¿no? Porque sigue como el año pasado sumando todo victorias. Así que se pone complicada la cosa. A poner la pelota en juego. Olga buscando a Moller. Aguanta de espaldas Moller. Tocando para Claudia. Claudia que buscaba el pase interior. Ahí recupera la pelota de nuevo Leibar. Sale a Arene. Apertura a la parte izquierda. La deja correr Carla. Que puede encarar a Kenti Robles. Aguanta. Esperando la llegada de compañía para salir por ese costado. Se adelantó bien ahora. A la pelota Naikari. Acabó perdiéndola. Viene por dentro Kuki. Kuki que avanza. Toca a la izquierda. Reclaman fuera de juego. Y ni siquiera la pelea Carla porque efectivamente estaba adelantada. La futbolista de 26 años. Ahora parecía claro, ¿no? Que estaba adelantada. Sí, mira, ahí el corte del césped lo marcaba además perfectamente. Lo vio bien la asistente. Paps. Juega. El largo buscando a Caroline Moller. Espeja Noelia García. Pelota que controla Zornoza buscando el pase para Moller. No consiguió quedarse con la posesión del cuero. Juega Ruth por la parte izquierda. Busca por dentro para salir ahí en el apoyo de Arene. Ahora se llevó el golpe por detrás de Claudia Zornoza. La capitana de Leibar que se duele, ¿no? De esa entrada de Zornoza. Pero bueno, también viene bien tener un poquito de tiempo para coger aire, para coger fuerza, para continuar. Y Zornoza que decía que no le había hecho nada, ¿no? Que ella había ido por ese balón y que se había tirado la jugadora de Leibar. Pelota que juega desde atrás. Elba Vergés tocando para Puyi. Apertura. Buscaba la conexión con Arola. Ahora recupera Lorena. Y en el Zornoza desde atrás. Saliendo Zornoza. Buena pelota a la derecha. Tiene espacio ahora Kenty Robles. A ver qué hace Kenty. La pone ese balón. Lo despejó la zaga de la Sociedad Deportiva Eibar. Tenía espacio. Kenty Robles como lo tiene ahora Morera para salir. Ojo a la pelota de Carla. Buscaba directamente la conexión con Arola Paricio pero estuvo atenta a Meninjera. Y otra vez a empezar desde atrás a jugar. Creo que evidentemente el Real Madrid ahora mismo le está afectando el no tener tantos efectivos en el centro del campo. Porque al final Lorena que tiene mucho oficio y mucho sacrificio pero es una jugadora más con corte ofensivo viene el pase ahí ahora. Viene Kenty Robles desde la parte derecha. Cosa pelota. ¡Moder! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Moder! El primero con la camiseta del Real Madrid cabeceó bien la danesa. El centro desde la derecha de Kenty Robles empata el partido sobre la media hora de juego en el estadio. Alfredo y Estefano marco Caroline Moller-Hansi. Se necesitaba esto. Buen pase que filtró ahora Lorena abriendo a Kenty. Ya decíamos desde el principio que Kenty al final hace mucho daño con sus asistencias y aquí una vez más no ha fallado a su cita semanal y le ha puesto un balón excepcional que Caroline Moller ha rematado dentro de la portería de Noelia marcando como tú decías su primer tanto con la camiseta del Real Madrid. Bueno, no ha costado mucho el darle la vuelta hay que empezar a otra de cero y hay que seguir en la misma línea no hay que echarse atrás no hay que ir a buscar ahora el tanto que te ponga por delante porque el empate tampoco vale. Bueno, a ver si poco a poco se va reconectando como decíamos el equipo de Vizaznar lo ha hecho ahora con ese tanto de Moller que además bueno, pues mira buen escenario el Alfredo y Estefano para marcar tu primer gol con la camiseta del Real Madrid. Bueno, y si me apuras es el primer gol del Real Madrid en esta temporada porque el del Granadilla Tenerife al final en el acta se lo dieron a Patry y Gavira o sea que aunque Estefano había participado pero al final el gol es de Patry y Gavira así que se podría decir que el primer gol en liga del Real Madrid esta temporada lo ha conseguido Caroline Moller. Pelota que tiene ya Lorena buena salida ahora de Claudia por la parte izquierda avanza Claudia la pide Moller que ahora está con la flechita para arriba insiste Claudia había caído en posición antirreglamentaria ya Moller así que decidió no correr a por ese esférico tarda un poquito Claudia que Moller se la estaba indicando se la estaba marcando pero es verdad que al final no está acostumbrada a verse en ese tipo de situaciones Claudia claro ahí se nota que Claudia no es una jugadora del centro del campo que es un poco lo que decía antes de que llegara el gol que la única centrocampista neta y pura es Ornoza que tiene que asumir todo el peso del centro del campo y Claudia pues que evidentemente tiene ocasiones como en esta ocasión pero le falta a lo mejor ese pozo que te da el ser una especialista en esa zona del campo Lorena tocando para Rocío Rocío para Zornoza me decía Bea Pañera antes del partido va a marcar Moller cuando ha visto que era titular así que hay que felicitar el acierto de nuestra compañera y trabajando a pie de campo la pelota de Iván Andrés interior para Naikari esta que se apoya en Lorena recibe Iván Andrés falta se llevó Lorena de Arena Altonaga la capitana el equipo vasco allá se reincorpora se lo lleva a todos Lorena al juego otra que pelear siempre está en la pelea y al final se da muchos palos fíjate como le ha entrado ahora mismo a Arena es que le ha metido un viaje increíble viene Kenti por la derecha de nuevo a Arancha bueno el recorte de Kenti Robles veremos que hace Kenti la mexicana para atrás toca Zornoza la parte izquierda y va a controlar Olga está dentro del área tiene peligro Olga se la aparta para poner la mano mano no va a pitar pero es que ha sido mano yo creo que la aparta del cuerpo para mí me parece clara que hay que verla repetir es verdad que me parece que toca no sé primero en la pierna y luego en la mano pero a ver es que la tiene eso se considera oposición antinatural ¿no? yo creo que sí es que está completamente es que además hace a demanda de cubrirse ¿no? o sea puede decir no quería que me dieran la cara pero yo creo que el gesto que hace es claramente de mano toca es cierto primero en la pierna pero la mano está en una posición antinatural despegada del cuerpo por encima de la cabeza con lo cual con el reglamento en la mano debería haberse pitado penalti debería haberse pitado penalti ahora viene a la contra el Eibar ojo que hay peligro nadie es capaz de frenar a Arola Aparicio que se marchaba de todo el mundo el balón lo recupera el Real Madrid Zornoza entregando para Olga nuevo Zornoza y ahora otra vez a empezar y ahora estaba un poco observando la posición de Claudia Florentino que parecía que se colocaba un poco a la izquierda pero no era más que una circunstancia del juego y ya recupera su posición en el centro del campo es que al final se mueve mucho es más fija la posición de Zornoza y Claudia pues va deambulando por todas las zonas del centro del campo echando una mano a la compañera que más necesita la ayuda se mueve muchísimo ahí vemos la acción invalidada por fuera de juego de Naikari pelota arriba de Eibar a correr a Arola se anticipó bien Rocío pero está ahora jugada ya parada porque había una falta previa en el pase desde la banda derecha aunque Moller parece no no acabar de entenderlo le dice que le había metido el cuerpo pero llega tarde Moller es verdad y hace falta ha hecho falta así que y Arola que se sienta súper cómoda en esa en esa posición ¿no? en esa situación de correr y balones que le lleguen por detrás filtrados para intentar hacer daño eso es lo que lo que quiere Eibar balón por la parte izquierda cuidado el Eibar esa pelota al segundo palo intentaba ahora entrando por ese costado a veces a lancha algún desajuste defensivo que yo diría que es más que nada falta de concentración porque ahora por ejemplo jugando con tres centrales tiene que ser más complicado que entren por dentro sí evidentemente creo que es falta de intensidad que de repente parece que te relajas un poquito y al final esto es la primera división no te puedes relajar ni un segundo necesitas meter intensidad para los partidos desde el minuto 1 hasta el 90 porque las rivales que están en frente en cuanto dejas de meter eso te van a hacer daño seguro porque tú lo harías también y tú lo haces cuando el equipo rival tiene un mínimo fallo estamos hablando de la máxima competición española que aquí está la élite del fútbol español con lo cual necesitas desde mi punto de vista estar concentrada y tener intensidad del 1 al 90 Rocío busca a Lorena Navarro se da la vuelta Lorena apareciendo en ese territorio en el que el otro día le vimos hacer las cosas muy bien se frena Lorena Navarro viene el apoyo Zornoza toca en cortito para Rocío cambio de orientación de Rocío recibe sobre el costado zurdo Olga que ya vuelve a iniciar aparece Zornoza frenándose en busca de alguna compañera Zornoza que aguanta de nuevo insiste por la izquierda con Olga a ver si encara Olga inicia de nuevo está muy cerradito el Eibar muy bien colocado muy bien plantado y el Real Madrid no está encontrando huecos para superar las líneas del conjunto Ibarres la quiere Rocío viene Lorena a pedirla por dentro hacia ella va la pelota y controla Lorena la quiere Kenty también aparece Zornoza buen pase Lorena para Zornoza a ver si puede probar Zornoza toca para Naikari mete la pierna Puyi recupera la pelota el Eibar que además sale rápido intenta hacerlo en velocidad se elevó Babs toca con la cabeza Zornoza y Ruth acaba sirviendo para que el balón acabe en los dominios de Noelia García no tiene prisa el Eibar deja el Real Madrid que lleve todo el peso del partido y donde más cómodo se siente es buscándole la espalda al Real Madrid meter esos balones sobre todo a Arola porque a Carla Morera la estamos viendo menos aparecer con menos protagonismo e intentar correr y hacer daño con la velocidad a la espalda del Real Madrid como ahora iniciando y volviendo una vez más a la carga por la parte izquierda el Eibar lo intenta Ruth toca por dentro ojo al control de Arenal Tonaga le robó bien la cartera en esa oportunidad Iván Andrés viene Naikari a correr también Olga Olga que veremos si puede llegar a esa pelota sale para cerrarla también Elba acompañada de Puyi toca Olga de nuevo para Claudia y una vez más inician Rocío Ivana si Rocío que está haciendo de bastante apoyo a Claudia Zornoza cuando no tiene ninguna compañera desmarcada en ataque pues siempre recurre para echarle el balón atrás a Rocío para que le haga una ayuda ¿no? ahí intentaba presionar Naikari recuerden que hoy es un día de mucho fútbol en Real Madrid Televisión a partir de las 5 de la tarde veremos en directo el encuentro entre el Real Madrid Juvenil A y la Cruz Villanovense a partir de las 5 Real Madrid Juvenil A la Cruz Villanovense en directo aquí en Real Madrid Televisión toca Zornoza dando un horizontal recibe Iván Andrés ya está la circulación es un poco lenta hay que darle un puntito más para desestabilizar la defensa ahí viene Claudia frontal del área se marcha Claudia la va a cargar Moller cargó la pierna derecha Moller acabó el balón en las manos de Novia García buena oportunidad para la delantera del Real Madrid Moller que tiene mucha confianza en su disparo ¿no? y según le vino no dijo la según me viene la intento golpear y disparar que a lo mejor se la podía haber echado un poquito más para adelante pero bueno es una oportunidad podía haber llegado el doblete de Caroline Moller cuatro para el descanso estadio Alfredo Díaz Téfano uno a uno marcó en el 17 Kuki empató en el 31 Moller ahora se quería llevar Carla Morera puesta a Iván Andrés a golpear futbolista y Kuki es la que se dolía de de la pierna izquierda algún problema estaba tendida en el suelo enseguida ha ido la Sofía Sara Fernández la colegiada Sara Fernández para ver si tenía algún problema grave pero afortunadamente puede seguir sobre el terreno del juego y sin dolor aparentemente Arene tocando para Kuki inicia de nuevo Leibar ahora se precipitó en ese pase no fue del todo precisa María John Part que va a cumplir 21 años muy jovencita el próximo día 19 de octubre una semanita le queda la pelota y dos días y ya la tiene de nuevo Rocío Rocío que se apoya en Lorena de nuevo Ivana juega en defensa el Real Madrid ahora yo creo que los dos equipos quieren irse al descanso y luego ya será otra cosa otra película otra batalla pero de momento los dos creo que dan por bueno este resultado a ver si lo hemos bautizado y ahora nos lleva a la contraria viene Moller por la parte izquierda buscaba ese centro se fue al suelo Puyi a ver a saque de esquina y puede ser una oportunidad golosa porque no a balón parado para intentar ponerse por delante en el marcador no hay nada que nos gustara más que nos taparan la boca con esta situación a ver si las órdenes con nuestra cámara ahí detrás de la portería y como se le había ido a zornoza el balón y lo reclamaban las jugadoras la tocó y no puso el centro no se entendía con Moller y al final esa situación al tocarla lo justo pues ha ido fuera y el balón es para aunque no haya salido el caso que se ha desaprovechado una opción que podía haber sido maravillosa para conseguir adelantarse en el marcador va Elba pelota arriba la recupera Lorena Navarro intentaba marcharse se le quedó el balón atrás viene ahora zornoza buena pelota de zornoza que busca Naikari a ver si Naikari puede pelearla le aguantó muy bien Keral Gómez que fue colocando su cuerpo para evitar la progresión de Naikari y ahora parece que se ha hecho daño en el hombro la central de Leibar se ha hecho daño más por su porque es que se había olvidado del balón en realidad intentando que Naikari no llegara y se ha hecho daño ella pero no le ha hecho daño Naikari que se quejaba y veía que a lo mejor podía haber sido algo más esa acción de Keral en la que al final consiguió pues su objetivo ¿no? pelota que ya tiene Noelia a prepararse para ejecutar ese lanzamiento al cielo del estadio Alfredo Di Stefano el balón que ya lo cabecea Claudia Claudia que intenta tocar atrás lo hace para Paps veremos si hay algo de propina esta primera parte o si el 45 señala el final antes tiene una oportunidad de peligro Leibar Aida pelota a la izquierda N. Carla buscaba el balón interior recuperó Zornoza y con esto vamos a llegar al final de la primera parte no hay tiempo para más dice Sara Fernández recuerde empate a uno en el marcador con estos goles que ya vamos a ver a continuación el primero lo marcó la sociedad deportiva Eibar después del centro de Carla Morera apareció Kuk en el segundo palo y puso por delante a Leibar ese derechazo que se coló para dentro de la portería de Beringerar el segundo gol del partido lo hizo Moller para empatar después de ese buen centro desde la parte derecha de Kenty Robles el remate de la delantera del Real Madrid que anota su primer gol con la camiseta del equipo blanco enseguida volvemos al estadio Alfredo Di Stefano para conocer el desenlace de este encuentro antes Arantxa quiero preguntarte por la jugada que nos queda por ver ¿a ti qué te parece este balón de Olga que toca en la mano de Puyi? si no viniera de la pierna al haber rebotado en el cuerpo de la jugadora no es penalti lo que pasa que yo no en la primera opción no veía que había tocado en el cuerpo de la jugadora y que viniera de otra parte del cuerpo al venir del cuerpo no hay nada que decir pondría algún pero a quien hizo el reglamento porque desde luego que con esa acción se ha evitado una posibilidad de haber llegado una acción de ataque para el Real Madrid pero con el reglamento en la mano evidentemente al venir del cuerpo no hay penalti bueno pues enseguida conocemos el resto de detalles de este partido será la segunda parte breve pausa y ahora volvemos a este estadio Alfredo Di Estefano hasta ahora mismo de nuevo todo preparado para que arranque la segunda parte en el estadio Alfredo Di Estefano y lo va a hacer además con modificaciones porque se prepara para ingresar en el terreno de juego Sheila Elorza veremos quién se retira aunque tiene pinta que puede ser Arene ahora lo vamos a confirmar porque la veo con el brazalete no sé si quizás sea porque Arene va a ser la sustituida enseguida confirmamos cuál es el cambio en la sociedad deportiva Eva Arantes te saludo de nuevo Arantxa Rodríguez hola que tal muy buenas hola muy buenas me parece que Arene está en el campo yo creo que lo normal es que ahí a lo mejor pueda ser la sustituta pero vamos a salir de dudas pues no Ruth al final es Ruth la tarjeta claro que la podía de alguna manera condicionar y Sheila pues que recibe ese por la veteranía el brazalete de capitán que se le ha entregado Arene que sigue en él a ver si en esta segunda parte el Real Madrid sale concentrado desde este minuto 46 y consigue darle la vuelta definitivamente y completamente al marcador se va a iniciar ya la segunda parte ha pitado ya el árbitro hace un ratito no quería aparecer a iniciar el juego Kuki a ver como coloca ahora porque Sheila es una futbolista que será lo normal que la hemos visto jugar a lo largo de temporada en alguna ocasión en esa posición de lateral izquierdo vamos a ver como reconstruye el equipo Ana Junjent con esta entrada de Sheila yo creo que se va a poner Carla de lateral Sheila quizás la posición de María John Park y María un poquito más arriba algo así algo así yo creo que va a hacer Sheila es una jugadora que juega en el centro del campo una media centro defensivo y a ver como la coloca ahí está recibiendo precisamente Sheila pelota de Sheila la parte izquierda ahí la tiene Carla Morera avanza Carla asistente en el partido de hoy a ese gol de Kuki y John Park claramente es que ahora ha cambiado el sistema y al final ahora sí que está en un casi 4-1 4-1 porque deja solo a Kuki como referencia arriba y a María John Park la ha tirado hacia ligeramente hacia la izquierda aunque no del todo está probando cosas Ana Junyendo bueno veremos que también si David Aznar decide hacer algún tipo de modificación también en estos primeros instantes de la segunda parte veía por ahí alguna jugadora realizando ejercicios de calentamiento es Atenea me parece la jugadora que está ya calentando por parte del Real Madrid bueno pues dinamita ofensiva que es lo que parece que va a preparar David Aznar gana la pelota Moller ojo dentro del área Moller balón atrás no puede rematar Naikari llega Lorena la pelota que se marchó muy cerquita del palo de la portería de Noelia que bien la ganó Moller la dejó pasar en última instancia Naikari llegó Lorena para definir después de esa jugada en la que Moller la verdad se anticipa muy bien para conseguir arrebatarle el cuero a Elba y ahí quizá Naikari yo creo que quiso golpear no llegó acabó dejándola pasar y buen golpeo de Lorena bueno hay que empezar así ha empezado bien esta segunda parte con las ideas claras y vamos a ver si ahora en este córner tiene oportunidad el Real Madrid de que entre ese gol que se le ha negado a Lorena en el primer disparo de la segunda mitad pelota de Zornoza punto de penalti el remate de Ivana Andrés que buscaba portería que se marchó por encima del larguero empieza la segunda parte con el Real Madrid dando pasos hacia adelante y plantándose frente a la portería de Noelia esa es la actitud que queremos ver en las jugadoras del Real Madrid que vayan a por el partido porque el empate no vale se necesitan los tres puntos y hay que salir decididos a intentar lograrlos en estos segundos 45 minutos Kenty busca la conexión con Naikari de nuevo Kenty Kenty que pide a los recogepelotas que se den prisa que hay que meter la velocidad si, si, si es muy importante Lorena Navarro que venía ahí dentro del área en busca de esa pelota ahora de nuevo Kenty Robles la va a poner en juego desde la banda le venían dos como había pedido antes mucha velocidad viste bien despacio que tengo prisa al final parece que es una tontería la que decimos pero yo creo que todos los clubes ya lo tienen como muy institucionalizado y saben perfectamente que los recogepelotas no es que formen parte de la plantilla pero que casi y hay que hay que trabajar con ellos y hay que darles las consignas adecuadas en cada partido y vemos que claro que no es lo mismo que vayas empatando o que vayas ganando o que vayas perdiendo cuando se trata de de ir por detrás el marcador pues hay que darle más velocidad si es al contrario pues te puedes tomar más tiempo a la hora de volver el balón pelota que cabecea ahora y cómo se vuelve a la normalidad te acuerdas ese año pasado ayer cuando veíamos que se limpiaban los balones cada vez que salían fuera que era una labor más para los recoger para los recoger pelotas bueno afortunadamente empieza a volver la normalidad vemos público en el en el diestéfano todavía con algunas limitaciones el no poder comer el no poder cantar el no poder bueno no poder cantar se puede cantar pero hay que estar sentado no se puede beber más que agua estar con la mascarilla pero poco a poco nos alegra que los aficionados vayan volviendo a los campos de fútbol es una seña más de que se está superando poquito a poquito y sin demás si a dos alardes la pandemia Melin entregando la parte derecha para Kenty veremos si se activa también en ataque Kenty como hizo en la primera parte después de esa asistencia a Moller Olga avanza Olga de momento nadie le sale Olga que toca metió la pierna la defensora de Eibar vemos ahí en el banquillo también esperando su oportunidad la sonrisa que se Carla Camacho que se intuía por la mascarilla de Dana también son jugonas y tienen la sonrisa esa que es muy fácil de detectar a la sonrisa que tienen los jugadores o las jugadoras que tienen algo diferente que por eso las ha llevado evidentemente a jugar en el Real Madrid y a pesar de su juventud pues estamos hablando de chavalas de 16, 17 años están en el banquillo del primer equipo a ver ese centro de Olga lo remata Lorena Navarra aparece Kenty Robles en el segundo palo salió bien Carla Morera avanza por la parte izquierda le cerró la puerta a Claudia que evitó la progresión de la ahora lateral zurda de la sociedad deportiva Eibar eso Carla es una una de las cosas que más hace va con todo a cerrar la salida de balón de los contrarios ahí se ve bueno al final que es una jugadora una defensora central es donde más se notan esas características buena pelota ahí de Zornoza ponía el centro Kenty Robles habrá otra oportunidad desde la esquina para el Real Madrid se prepara para golpear que siempre la pone en juego Zornoza cuando para Kenty Kenty que gana la línea de fondo saca el centro Kenty despeja la defensa la caza Lorena por encima del larguero lo intentó Lorena Navarro lo está intentando la jugadora madrileña con esos disparos a ver si alguno consigue sorprender a Noelia y otra vez un buen balón puesto desde el lado derecho por Kenty Robles que está teniendo protagonismo y que de sus botas nació el único tanto del Real Madrid en el día de hoy el que consiguió Caroline Moller Noelia tuvo problemas ahí la salida de balón habrá pelota para el Real Madrid se enchufa también la grada estos primeros minutos de segunda parte le están gustando al público del estadio Alfredo y Estefano tocan a Icari al final lleva es que esto es cíclico que si el equipo propone la grada es muy fácil es muy agradecida y enseguida y enseguida apoya viene Kenty Robles en el uno para uno va a retar a su par se marchaba lo intentaba Kenty Robles recuperó la pelota de Leibar dura poquito ahora al equipo de Jung Jent intenta pelear ese balón de nuevo Kenty Robles fue lista Carla que se dio la vuelta y sale con potencia por la banda izquierda Sheila Elorza tocando para Elba apertura hacia Puyi avanza la derrentería tocando hacia adelante buena pelota ahora la espalda de la defensa cuidado que viene Leibar por la parte derecha cierra la puerta Iván Andrés que además se queda con la posesión del cuero aguanta y busca la salida de balón Arola insisto en que está llevando el mayor peligro de Leibar está haciendo daño por esa banda derecha afortunadamente ahora Ivana interceptó ese balón que buscaba Kuki que otra vez estaba dentro del área esperando esos balones para intentar hacer su doblete en el partido de hoy bien Olga balón que tiene Zornoza Zornoza que intentaba salir desde atrás se la va a quedar de nuevo el Real Madrid pegándole ahí la pelota Elena Contreras Patiño la cuarta árbitra de este partido a Olga Moller espaldas toca hacia Claudia Zornoza hizo falta Zornoza que no vio venir la presión de Kuki y se llevó esa zancadilla de Claudia Zornoza ahora no hay nada que objetarle le dio lo justito por detrás para tirarla al suelo y la colegiada no dudó en señalar esa acción esa infracción mejor dicho Morera que juega por dentro aparece ese pase interior que se va a quedar Naikari Naikari que toca para Claudia Zornoza intentaba salir alón que tiene Arola marcha hacia adentro recupera Naikari intenta salir por el costado diestro el equipo avisa a Aznar pide apoyo en corto Kenty Robles que de momento tiene metros para seguir avanzando le ofrece la banda y dice Kenty pues para adelante que me voy avanza Kenty Robles a ver si encara la pone decide buscar ese balón hacia Naikari buscaba una compañera no veía ninguna compañera ha decidido avanzar pero tampoco veía claridad ninguna jugadora que se desmarcara y al final bueno pues no ha podido sacar dinamita ni petróleo de esa acción por esa banda derecha otra vez a empezar desde atrás con Melín toca Melín hacia Olga Carmona tocó ahí María John Part tenemos también el banquillo de la sociedad deportiva Eibar con Malena con Amaya Peña con Nerea con Anne Campos Alejandra Bernadés San Navarro esperando su oportunidad de momento no calienta ninguna la única jugadora que calienta es Atenea del Castillo que será el primer cambio del Real Madrid pero vemos que David Aznar no mueve más el banquillo además no creo que tarde porque veo a la delegada que ya se empieza a dirigir hacia la cuarta colegiada para indicar el cambio buscaba el centro Olga lo despeja la defensa de Eibar está corredera con ganas que ha salido a controlar esa pelota y dejarse la muerta ahí a Olga quiere minutos corredera que le supa poco lo que tuvo el otro día en Ucrania y que quiere sentirse importante y bueno como veíamos veíamos visto a la delegada que se acercaba a Noelia a pedirle a darle los papeles y a darle el cambio a la cuarta colegiada y ahí va Atenea veremos a ver si es por Möller o si es por Olga una de las jugadoras de arriba o por Naikari que depende de lo que quiera hacer David Aznar la intención que tenga si va a continuar con el dibujo que todo hace indicar que sí a ver que decide hacer el entrenador del Real Madrid por ahora viene Zornosa a golpear con la izquierda fijando la mirada en el área mano arriba de Zornosa marca jugada va Zornosa la pelota el punto de penalti ojo rocido segundo para gol 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 de Rocío para el Real Madrid otra que se presenta en casa marcando su primer gol en partido oficial con la camiseta del Real Madrid aprovechó el toquecito de Vaps esperaba con la caña de Pescar en el segundo palo la cazó tuvo tiempo para pensar y no perdona Rocío Galvez se adelanta el Real Madrid Real Madrid 2 marca Rocío e Ibar 1 la verdad es que ha aprovechado a la perfección como tú decías ese toquecito de Vaps tuvo tiempo para colocarla y para fusilar auténticamente a Noelia golazo de Rocío que pone por delante al Real Madrid que gracias a este tanto vuelve a sonreír esto se lo damos como asistencia a Vaps o no cuenta a Arantxa es que son mis dudas siempre ya ha tocado un poquito podemos considerar que quería hacer eso Vaps podemos considerarlo luego habría que preguntarle yo creo que Vaps es honrada y nos diría si realmente ha querido hacer eso o tenía otra intención pero yo muchas veces en estas circunstancias porque al final no deja de ser una asistencia el balón es un pase que le viene un centro que le viene y que gracias a esa intervención de Vaps pues al final Rocío ha conseguido marcar ese tanto Rocío estaremos atentos a ver si se lo sumamos en nuestras estadísticas que vuelve a marcar lo hizo en la pretemporada y es algo extraño que se destacó en la pretemporada como una de las goleadoras del equipo bueno pues hemos visto que tiene ese instinto o bien por la cabeza o bien como ahora con ese trayazo ante el que nada pudo hacer Noelia Bueno pues camino de la hora de partido se encuentra el Real Madrid por primera vez en la temporada por delante del marcador Qué importante es esto que lo decíamos que al final eso también lo necesitaba el equipo lo necesitaba el Real Madrid y yo creo que este resultado también tiene que hacer pensar que hemos visto ahora que David pone a calentar a prácticamente a todo el banquillo bueno a dos jugodistas una escorredera Ojo despejada y Zornoza el golpeo lo rechaza de nuevo el Real Madrid a ver si puede salir rápida por ese esférico tiene que saltar Iván Andrés lo despeja Ivana intenta quedarse a Lorena Navarro se la arrebató Sheila Elorzi insiste Leibar parte derecha no ha jugado no ha acabado la jugada de peligro aparece Arola que va a encarar Ollarayasí se frena toca para María John Part intenta avanzar esa pelota que se marcha lo que es una es Lucía y la otra es que ha vuelto a tener a calentar yo creo que ha parado el cambio ha parado el cambio efectivamente que te iba a decir que también tiene que David Andrés pensar que el miércoles hay otro partido importantísimo y que las circunstancias ahora van a ir Lucía y Atenea parece que van a salir las dos o Lucía se vuelve al banquillo y Atenea a salir bueno vamos a ver cuál es cuál es la idea lo vamos a saber rápido aparece ahí para robar Zornosa buena recuperación de Claudia Zornosa toca en cortito para Moller Moller abriendo para Olga Olga atrás Zornosa pelota de Zornosa la carrera al espacio para Lorena no va a llegar pues si van a producir van a salir las dos porque veíamos que Lucía se ponía las espinilleras va a haber un doble cambio pues ahora yo creo que sí que una puede ser Olga y otra Naikari las que vaya a sustituir David Aznar en esta primera ventana de cambios de la segunda parte con falta ahora y le va a sacar regalemos con postre la cartulina amarilla la primera para el Real Madrid a Claudia Zornosa que es una de las jugadoras que más tarjetas ve en los partidos del Real Madrid lleva doblete el otro día era mil aviones en la liga de campeones hoy la vuelve a ver muy importante también el trabajo de Zornosa en este primer tramo de temporada la han ido cambiando de pareja de baile por desgracia para para David Aznar no ha podido contar con todas sus jugadoras en esa posición ha tenido que ir participando en cada partido y haciéndolo siempre a buen nivel gran trabajo que está realizando Zornosa que fíjate ahora que pase se saca hacia Moller presiona Moller a ver si puede hacer daño ahí llega Noelia García pelotazo al cielo del Día Estefano la baja Iván Andrés tocando para Zornosa precisamente ahora se la va a quedarse y la gira sobre sí misma en busca de la salida de balón la encuentra ahí tocando para Arena Altonaga es que fíjate en liga estaba repasando los datos y es que Zornosa ha jugado todos los minutos de la liga de todos los partidos más luego acumula salen los partidos de Champions al final lleva muchos kilómetros en sus botas y lo que tú dices que al final no tiene recambio porque Tere sigue lesionada casi sigue lesionada Maite que parecía se había recuperado recayó el otro día con lo cual hay que intentar salvaguardar un poquito a Zornosa porque el miércoles lo normal es que va a volver a ser titular y al final con tantos partidos pues evidentemente cuando juegas más tienes más riesgos de tener pequeñas aunque sean sobrecargas porque es mucha tensión y muchos minutos bueno entonces tu apuesta para el cambio ahora ¿quién es? Arantxa pues yo creo que más o menos calculo que serán Icari y Olga los que se pueden yo no voy a decir nada así digo lo que tenía pensado después claro, claro así luego siempre aciertas yo me mojo luego ya el otro día fíjate que nos sorprendió con ese cambio de Olga que no nos lo esperábamos es verdad que nuestro porcentaje de acierto es elevado en los cambios de David Zandar pero es verdad que con este sistema y con estas circunstancias pues a lo mejor también hay veces que lo varía y es más difícil leerle pero vamos a ver vamos a salir de dudas se va a producir ya esa doble sustitución en el Real Madrid ese doble cambio van a entrar Atenea y Lucía se marcha una acertada Icari Icari y a ver quién es la otra Olga pues pleno para Arantxa premio para Arantxa Rodríguez que ha acertado el doble cambio del Real Madrid últimamente acertamos casi los minutos en los que cambia Arnard y las jugadoras pero hay veces que hay veces que no que no se puede tener la perfección hay que darle un poquito de descanso a Olga para el partido del miércoles también Naikari acaba de salir de una lesión en el aductor que se perdió un partido y quizás por eso sea uno de los motivos por los que David tampoco quiere darle partidos enteros y además Moller que estaba enchufada hoy con ese tanto bueno pues se ha ganado el poder seguir en el terreno del juego vamos a ver si mueve más el banquillo porque de momento no calienta ninguna de las jugadoras hay que recordar como tú decías las tres canteranas Dana Carla Camacho y Paula Partido y además también está Marta Corredera o sea que tres joyas de la corona y una jugadora ya de reconocido prestigio y veterana como es Marta Corredera que mezcla más interesante supongo que para las chavalas para Paula para Dana y para y para Carla Camacho será un algo extraordinario poder estar en ese mismo banquillo junto a una futbolista cada o tanto a nivel nacional e internacional como es Marta Corredera 65 minutos de partido buscaba la pelota Claudia lo recupera ahora Zornoza tocando para Rocío el balón se lo va a quedar María Jompar ojo que hay peligro parte de izquierda del ataque viene Kuki recuperó la posición Zornoza que le cerró bien la puerta tan solo se va Iván Andrés el disparo de Jompar se marchó desviado tocó en la valla publicitaria que escolta y la portería de Melín Gerard Leibar quiere más Leibar no se no se ha desmoralizado ni mucho menos está buscando la portería de Gerard quiere poner en peligro al Real Madrid y va a seguir buscando el tanto del empate esto lo digo porque conviene no relajarse y tener máxima concentración vamos a telea viene a telea levanta la bandera la asistente se queja Lorena no la hemos visto habrá que ver en la repetición si era o no fuera de juego no lo parecía pues la verdad es que no no parece que las líneas del campo es lo que más nos puede marcar y por las líneas del corte del campo parecía que Atenea estaba más en su posición en posición legal Elba pelota arriba jugando Zornoza para Iván Andrés despeja Iván Andrés corre Caroline Moller a ver si puede pelear la cabecea para iniciar la jugada la sociedad deportiva de Ibar pelota para Nerea que sale desde atrás Nerea busca arriba Insiste Leibar en buscar la espalda de las jugadoras del Real Madrid para hacer daño así Uy cuidado ahí que se iba al suelo Claudia después de ese choque en el centro del campo se lamenta de ese de ese golpe en la pierna derecha Claudia Florentino se hizo daño se quitaba ahora se ha quedado la pierna además encajada ahí y se quitaba ahora la espinillera salía a rodillas en lugar de espinillera para ver si si era algo más grave pero parece que va a poder seguir sin ningún tipo de problema la jugadora valenciana juega Lorena Navarro tocando para Atenea Atenea del Castillo que se marcha bien ojo Atenea dentro del área pelota atrás quien aparece por ahí es Kenti Robles con la izquierda golpea rechazó la defensa ya corre Moller a por ese balón para insistir por la parte derecha se lo queda Carla Morera buena futbolista Carla que vuelva a sacar la pelota desde atrás balón arriba lo recupera Iván Andrés tocando para Zornoza sirva a la izquierda ahí viene Lucía Rodríguez inicia de nuevo para Zornoza oteando el horizonte encontrando el apoyo de Lucía busca el pase para Atenea Atenea que está fresca veremos si puede encarar en uno para uno jugada de Atenea del Castillo como se marchó de la primera toca para Zornoza dentro del área aguanta Zornoza la deja atrás para Moller rechaza la defensa aparece ya Kenti Robles en la derecha para insistir a ver si puede poner un buen centro decide frenar iniciar y apoyarse en Rocío esta sí que la pone segundo palo ese balón que se elevaba para despejarlo Elba insiste por la parte derecha Kenti Robles ojo porque ahora sale contra Arola Arola es muy rápida tiene que aparecer Babs ganando bien la posición recuperando la pelota para el Real Madrid Kevin estuvo ahí cerrando Babs porque ahora el partido se ha puesto de tal manera que en cuanto el Real Madrid se vuelve se vuelque al ataque lo que va a buscar el Eibar es hacer daño en esas contras y creo que está haciendo bien el Real Madrid en insistir por la banda izquierda por Atenea que está con ganas que está fresca que está sin minutos en sus piernas sin kilómetros y que puede hacer mucho daño por el perfil izquierdo Kevin se está marchando Lucía ojo a Lucía golpea rechazó la defensa buena jugada personal ahí de Lucía que poco a poco se fue creciendo insiste ahora en la réplica del Eibar se adelantó Rocío Galvez toca para Melín Gerard pelota arriba de Melín recupera a Eibar viene Kuki tocando hacia Sheila María John Park Sheila de nuevo María Carla Morera pelota interior John Park recuperó Iván Andrés camino del 70 de partido recuerden que hoy es un día de fútbol en Real Madrid Televisión a partir de las 5 Real Madrid Juvenil La Cruz Villanueva la Cruz Villanovense Atenea del Castillo parte izquierda se ha metido en el área Atenea golpeó Atenea la pelota a las manos de Noelia Quiso sorprender con el disparo porque vio que Lorena estaba entre dos jugadoras y no tenía mucha opción para desmarcarse a pesar de que la había seguido en toda la jugada la futbolista con el número 12 del Real Madrid y optó por sorprender a Noelia pero no lo consiguió Atenea que vemos que ha salido con muchas ganas y que encara y que con esa velocidad puede hacer daño Pues va a entrar en el terreno en juego Sara Navarro se va a retirar María John Park nuevo cambio en las filas de la Sociedad Deportiva Ibar El segundo si no me he perdido nada Antes ha entrado también Nerea en algún momento pero es verdad que no nos lo han ofrecido Está Nerea Sheila y ahora ha entrado también Sara Navarro Bueno pues es Sara Navarro una futbolista más para reforzar la zona de ataque del Eibar para intentar la igualada Ahí se quejaba ahora Atenea de un golpe en la boca que pedía que lo señalara sí, sí, sí ha debido doler a Atenea escupía ahora me ha hecho daño aquí Pelota para Lucía va a ejecutar ese saque de banda Lucía buscaba Moller en cortito y la va a quedar Atenea Atenea en la apertura para Kenty Robles a ver si puede llegar a esa pelota Kenty el esfuerzo de Kenty que finalmente no dio fruto no dio resultado Es rápida y lo corre todo pero claro estamos en el minuto 71 ya la gasolina empieza a fallar y era o a faltar no más que a fallar y era un centro muy largo un pase complicado para que pudiera llegar la mexicana que aún así lo ha intentado y hasta que no ha visto que era imposible no ha frenado su carrera Lorena toca de cara para Claudia Rocío ganando el Real Madrid gracias al tanto de esa mujer precisamente Rocío Gálvez que ha marcado en el 57 a donde Ivana se le escapó esa pelota ojo a Sheila buen balón de Sheila mira calienta Carla Camacho si al final creo que está viendo ya que Moller se le está acabando un poquito la gasolina y meter alguna jugadora de refresco arriba puede ser el debut de Carla Camacho en la primera división viene Claudia la pide Lucía también por atrás Babs apertura de Babs para Lucía saliendo por ese costado zurdo buen balón interior corre Caroline Moller también acude Lorena la presión para encimar a Noelia García que se ve obligada a golpear el largo aparece Lucía para tratar de recuperar la pelota abra saque de banda para el Real Madrid Lucía que toca para Lorena de nuevo Lucía la triangulación para Moller Moller que insiste con Lorena Zornoza falta falta ahí sobre Caroline Moller yo creo que era falta clara de que era que se extrañaba pero creo que ha sido bastante clara y no ha tenido dudas la colegiada en señalarla porque cuando se iba a Moller ha intentado ponerle el bracito lo suficiente para que no pudiera continuar con su carrera ahí vemos repetida la acción otra oportunidad a balón parado cuando nos asomamos al 75 a ver si en este balón parado como antes que de las botas de Zornoza y del toquecito ese de Peter y luego Rocío estábamos viendo a todas las protagonistas del tanto que ahora pone el Real Madrid por delante viene Zornoza buena pelota de Zornoza que pena fuera de juego ¿no? si había pintado fuera de juego pero qué pena que no hubiera ido entre los tres palos ese cabezazo de Babs que otra vez estaba situada en el punto de mira para que Zornoza marcara la jugada y buscara la cabeza de Babs ahora Anne Campos va a entrar por Puyi perdón pues se retira Puyi nuevo cambio ahí en el Eibar y entra Anne Campos más madera de Ana Jungent para buscar darle la vuelta al marcador de momento David Zornar solo pone a calentar a Carla Gamacho no calienta ninguna otra jugadora así que el único cambio que de momento tiene en mente el entrenador del Real Madrid es el de la delantera de la joven delantera Blanca Kenti inicia Kenti Robles para Melín Melín Gerard buscaba a Lucía cabeceó la pelota a Lucía no puede quedárselo ahora Atenea la pelota por la parte derecha insiste el Eibar recupera Iván Andrés que está ahora prácticamente jugando ya por delante es un doble pivote con Claudia Florentino ha pasado una línea de cuatro el Real Madrid con Rocío Babs Lucía y Kenti y por delante Ivana claramente junto a Claudia Florentino en ese tribote junto a Zornoza para que no sufra tanto y Atenea Moller y Lorena arriba a ver que sucede en estos últimos 14 minutos marcó en el 17 Kuki poniendo por delante a Leibar empató en el 31 Moller y marcó el 2 a 1 en el 57 Rocío Atenea juega de espaldas buen quiebro de Atenea del Castillo se mete en el área Atenea caracoleaba Atenea que ahora reclama también un posible pisotón intentaba salir lo recupera rápidamente Iván Andrés Lucía avanza Lucía buena pelota para Atenea que no contaba quizás con ese error y es por eso que no acabó controlando la pelota Lucía de nuevo está con ganas Lucía se mete en el área ojo a Lucía el golpeo a las manos de Noelia García atajó ahí ahora a Noelia a Lucía que es el segundo disparo si no me fallan las cuentas desde que salió que tiene hoy una vocación muy atacante y que quiere probar fortuna ahora se anima la afición del Real Madrid con el resultado a favor y esos cánticos que llegan desde la grada para alentar a las futbolistas pelota arriba de Kenty controla el Eibar que devuelve el esférico al campo del Real Madrid nadie se hace con él ahora es Carla Morera la que se frena intenta poner un poco de calma balón que tiene Sara Navarro la triangulación ahora se equivocó ahí de nuevo la salida de pelota el Eibar el balón para el Real Madrid hay que seguir buscando la portería contraria sin olvidar evidentemente las tareas defensivas para mantener este resultado que daría al Real Madrid los tres puntos y hay que tener mucho cuidado con el Eibar que sigue buscando ese tanto del empate y que no va a parar hasta que la colegiada pite el minuto 90 el final del partido y ahora ha metido a jugadoras para hacer daño como es el caso de Sara Navarro como es el caso de Nerea como es el caso de Seila o José Balón que ahora despeja a Ivana lo tiene Claudia deja para Zornoza Zornoza que le ofrecía correr ahí a Atenea ha sido larga esa pelota de Zornoza para Atenea muy largo ese balón que tenía esta fresca pero era demasiado balón para que la cántabra pudiera correrlo por la banda Avizaznar dando instrucciones recupera el balón Arena Altonaga saliendo por la derecha ahí va muy segura buen partido de Ivana de la central alemana del Real Madrid luego esa pelota el largo está intentando también de vez en cuando con esos balones a la espalda el Real Madrid no acaba de salirle a ver si en alguna ocasión sí que pueden aprovechar la velocidad pues quizá de Atenea esa zancada de Möller para generar peligro sí lo que pasa que yo creo que ya a Möller le pesaban los minutos y no tiene la frescura y la velocidad que vimos en la primera parte y que le cuesta más el irse de su rival no sé si estaba llamando a Ana Junjent para hacer el un cambio el último cambio o si estaba haciendo alguna indicación a alguna de de sus futbolistas o a algunos de sus ayudantes de algo que no le había gustado sobre el terreno del juego porque no sé si se habían acabado ya las ventanas de cambio para sí estaba repasando es que por eso me ha descolocado ese gesto porque según mis anotaciones que puedo estar equivocada ya había agotado las ventanas de cambio pero había hecho un movimiento un gesto que parecía como que que viniera alguna alguna jugadora a a entrar vamos a verlo enseguida vamos a salir de dudas pero si no hay movimiento falta otra vez de Keral Atenea es es puro espectáculo la vez que coge la pelota sabes que te va a generar peligro sabes que que puede hacer cosas diferentes y que tiene esa esa virtud de la fantasía para sorprender a sus rivales y más cuando tiene pues más gasolina que las rivales ¿no? porque en el caso Keral lleva jugando desde el minuto 1 Atenea ha salido en el 63 todavía está fresca y la única manera que tiene en este caso Keral para frenarla por mucho de por mucho que se queje es el el haberla hecho falta ¿no? se prepara Zornoza para ejecutar ese sac aparece por ahí Rocío aparece Moller Ivana Babs ah no hombre sé que estamos dando para el remate a ver si alguna es la jugada del gol ¿eh? puede ser guay estrategia viene Zornoza para ponerla desde la banda buena pelota de Zornoza despeja la defensa se la va a quedar Rocío que carga a la derecha de nuevo golpea Rocío rechaza a Carla se la queda a Carla pero le roba el balón Rocío Rocío entregando para Ivana combinando las centrales en área rival Ivana la tuvo Ivana Andrés golpeo con la pierna derecha es poco habitual pero se encontraron Rocío y Ivana en el área del Eibar y a punto estuvieron de finalizar con gol es que había un momento que estaban Rocío Babs y Ivana y cuando ese balón salía el Eibar para la contra iba a decirte cuidado ojo que hay que que hay que replegar ¿no? pero pues si era cambio ¿eh? era cambio lo que lo que buscaba Nayungel ahora se ha hecho daño a Arene la ayuda Zornoza que no podía respirar ¿no? se le había quedado ahí yo también del esfuerzo que ha corrido mucho Arene enseguida llega el médico pero buena la ayuda de Zornoza para que no ha sido el golpe ¿no? al caerse se recupere por supuesto con el golpe que sí, con el golpe de la Ivana pues que en un momento pues le haya faltado la respiración ¿no? y enseguida Zornoza pues ha estado ahí para echarle una mano se recupera y el público también aplaude a la jugadora de Leibar además se aprovecha para hacer el cambio Ale Bernabé Alejandra Bernabé y entra y se va a Arene pues ya han hecho ha hecho todos los cambios se le va ya no le queda nada 83 ya casi de partido 7 para llegar al 90 calienta Carla Camacho en el Real Madrid veremos si tiene sus primeros minutos cabeceaba ahora para despejar la defensa madridista va a volver a jugarlo todo Zornoza el miércoles Arancha segundo cita europea después de de esa primera victoria 0-1 frente al Jarkiv en la primera jornada le ganó también el Paris Saint Germain 2-0 al Breda Blik y ahora turno para ese Real Madrid Breda Blik miércoles suben a la noche estadio Alfredo Di Stéfano tú lo has dicho con el resultado que tuvo en el primer partido contra el Paris Saint Germain que no fue nada fácil para el conjunto parisino cuidado ahora esta falta se queja Rocío le va a sacar tarjeta por esas quejas no lo ha visto nada claro consideraba que no había sido falta lo ha peleado la central y se ha quejado y al final a Sara Fernández Zeperino no le ha gustado y le ha indicado la segunda tarjeta que viene a jugar en Madrid la anterior la vio Zornoza a golpear el Eibar que tiene una oportunidad de Arantxa la verdad que muy golosa ahora como se ha escuchado a Gerard Klaus segunda Mírame mandando ahí importante las porteras son las que ven todo el campo de frente de cara además hay que mirar 84 jugada peligrosa es una jugada de mucho peligro para Leibar la tensión es absoluta y la va a tirar la que acaba de salir Alejandra Bernabé avistaron a todos con la jugada de estrategia ahí la pizarra de Ana Junjent pues la verdad que me acuerdo que está en fuera de juego también porque eso enseguida la colegiada lo ha visto pero una jugada la linier levantó la bandera rápidamente pero una jugada bien planteada por su entrenadora por Ana Junjent que podía haber hecho mucho daño al Real Madrid y creo que va a salir Carla Camacho que va a ser el tercer cambio del Real Madrid seguramente por Moller lo normal es que que sea por por Moller pelota está recibiendo las últimas indicaciones y se quedan sin jugar no calientan ni Dana ni Paula y tampoco Marta Corredera el balón que ya lo tiene Leibar saliendo desde atrás Sheila se frena en el círculo central toca Sheila a la parte derecha parte izquierda viene Leibar por ese costado aguanta el equipo vasco se lanza al suelo Claudia se la va a quedar Lorena Lorena que toca la parte derecha a ver si puede llegar Atenea del Castillo el uno para uno lo intenta le cerraron la puerta a ver saque de banda se va a producir el cambio va a debutar con el primer equipo del Real Madrid Carla Camacho Carrillo nacida Arancha el 2 de mayo del año 2005 ni más ni menos la jovencísima futbolista del Real Madrid que se retira que va a ingresar por Moller 16 añitos Carla Camacho primeros minutos con el Real Madrid es una jugadora lo hemos dicho antes con mucha potencia es una goleadora tiene una excelente pegada es una futbolista que utiliza muy bien su cuerpo se maneja muy bien de espaldas viene el año pasado jugó en el juvenil del Real Madrid este año está en el equipo senior aunque todavía como tú has dicho y como hemos dicho con esos 16 años está en edad juvenil anteriormente había estado en el Orcasitas y en la cantera del Atlético Madrid es una futbolista que muchos la habrán visto ya en los partidos de Real Madrid televisión el año pasado en el juvenil este año en el senior y se le caen los goles a ver si en estos 3 minutos incluso tiene la oportunidad de debutar como goleadora con el primer equipo amarilla para Carla Morera por esa acción sobre Iván Andrés clarísima en la tarde Carla y estaba muy cerca la colegiada no ha tenido no ha tenido dudas a la hora de señalar la falta ya está desmelenado ¿no Carla? ahora se está haciendo otra vez la coleta otra oportunidad de balón parado veremos si la cueva de la Farnoza o si decide jugar en cortito con por ejemplo Atenea que anda por ahí esperando por si surge la oportunidad de recibir ese balón va Zornoza la marca Zornoza ojo ese balón que es bueno el remate también fuera de juego de Babs hoy está tocando las todas sí es lo que quería decir que Babs está está en todas en la zona de ataque es verdad que tanto Ivana como Babs como la propia Rocío van bien por arriba y siempre suben en los corners ahora parecía claro que estaba en fuera de juego a ver esa jugada frontal del área hubo falta sobre Atenea otra oportunidad a balón parado después de esa amarilla para él va a Verges creo que era para Sheila yo creo que era para Sheila o es la por lo menos la que más cabecea porque la jugada estamos viendo la repetición y cabeceaba ahí la jugadora Sheila que ha perdido el balón y al perderlo pues ha reaccionado haciendo falta un placaje prácticamente Atenea tenía que hacerla la verdad si no te quedaba otra ahí tenías que hacerla de hecho de hecho es que era una ocasión manifiesta de gol o sea Atenea estaba la frontal del área sin nadie delante para poder finalizar si no hubiera habido ninguna compañera por delante pues hubiera jugado la roja pero que lo ha hecho una falta sin violencia una falta que tenía que hacer para evitar que llegara el tercer tanto del Madrid y me da la impresión que Zornoza que siempre las pone que siempre busca compañera ha dicho dejadme a mí que quiero poner esta zurdita a trabajar aunque también anda por ahí Vaps con ganas y Lorena también a ver quién le pega va a ser Lorena le pega Lorena la barrera balón que se estrella en la barrera ha querido por abajo no esperaba el salto a lo mejor de alguna jugadora y tiraba con mucha potencia la goleadora de la Champions ¿cuánto crees que va a añadir la árbitra Arantxa? pues al final entre los cambios y tal estaremos hablando de tres minutillos porque tampoco se ha perdido mucho con asistencias pero siempre las colegiadas nos sorprenden en estos partidos mano arriba de Zornoza la va a poner desde la esquina el balón que se envenena tiene que meter las manos los puños Noelia sale Leibar por medio de Arola París o la contra y efectivamente Arantxa estás quedo tiras hoy tres minutos más que se van a jugar en el Diestéfano pídeme los números de la primitiva o de la Lotería Navidad eso cuando acabe el partido en privado ¿no? no quieres que se hagan millonarios la gente hoy la verdad es que mira hay días que no das una y otros días en las que al final pasan las cosas que tú cuentas va a poner el balón ahí en esa parte derecha lo jugaba Leibar dos y medio para llegar al 93 ahí llegaremos al final del partido a ver si con la primera victoria para el Real Madrid de Liga quedan dos minutos casi se va consumiendo el reloj balón que toca Carla fíjate la gente con qué ilusión recibe ¿no? que haya salido Carla y cada vez que toca el balón y en el cambio han aplaudido mucho la entrada de Carla Camacho en el partido la gente la sigue desde las categorías inferiores la verdad que el juvenil es un equipo con las jugadoras que hemos dicho que gustó mucho el año pasado y al final pues tienen el cariño de los que están hoy en el campo y seguramente también de los que lo están viendo por la tele siempre gusta también ver a a jugadoras de la casa que van creciendo que la sientes un poco como tuyas bueno lo sabemos bien que la gente que sale del Castilla pues al final se la trata quizá de otra manera con el cariño como si fuera pues tu hijito que la has visto crecer pues en este caso a Carla la hemos visto el año pasado la estamos viendo este y son cosas que ilusionan igual que cuando veíamos a Ari que ahora ha perdido protagonismo y no está formando parte tanto de las convocatorias del primer equipo pero que es otra futbolista que sin ir más lejos por ejemplo ayer hizo un doble texto a punto de hacer un hat-trick o sea que hay hay buenas futbolistas en la cantera del Real Madrid para dar guerra a ver el Eibar que no se rinde aparece Lorena para despejar con la pierna del árbitra pero como el esférico seguía siendo para el Real Madrid no vio necesario parar el juego Lucía que despeja habrá que sufrir 40 segundos para el final insiste el Eibar en busca del tanto del empate aguanta el Real Madrid para ganar su primer partido de liga esta temporada la va a poner desde la banda saca de cabeza Babs va a tener otra oportunidad más el equipo de Ana Junjent atención concentración no puedes tirar por la borda el trabajo hecho durante los 91 minutos restantes Carla Morera toca atrás se le acaba el tiempo la pone a las manos de Melín Gerard ahí se va a acabar el partido Arantxa que te ha parecido este encuentro la primera victoria del Real Madrid en liga ha llegado bueno era muy importante yo creo que el Real Madrid ha hecho un partido en el que ha merecido conseguir los tres puntos ha sabido sufrir cuando ha sido necesario se ha sabido reponer del varapalo que supuso el primer tanto y al final creo que ha sido mejor en el cómputo global de los 90 minutos estamos viendo repetidos los goles del partido se adelantó el el Eibar en el marcador con ese tanto de Kuki y luego le daría la vuelta al partido del Real Madrid primero con este cabezazo de Molle y luego con el gol de Rocío Arantxa dos fichajes de esta temporada que hoy han visto puerta y que como decíamos durante la retransmisión en la primera parte que Károla Molle ha conseguido el primer gol del Real Madrid en esta temporada el segundo ha sido para para Rocío dos de los fichajes en esta jugada ensayada en la que veíamos a las tres centrales del Real Madrid en el área buscando ese balón al final quedó suelto y llegó a Rocío que tuvo el temple y tuvo la pausa suficiente para preparárselo bien y batir a...